Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial del Efraín. Bueno amigos, hoy estoy un poco triste de ver una situación que me sucedió. Hace dos días se me venció el seguro del carro. Entonces uno muchas veces por el afán, uno mantiene ocupado para allá y para acá, uno comete errores. Comete un error, ¿en qué forma? De que le pedí el favor a un amigo, ve weón, averíguate por internet alguna segura ahora para nosotros comprar el SOAT del carro. Yo en ese momento estaba muy ocupado. Bueno, se averiguó, enviaron link, eso tienen un logo muy bonito, un dominio muy bacano, le mandan el WhatsApp y es un WhatsApp como una empresa normal, eso te envían toda la información, que envíe fotos, que a nombre de quién va a salir, que de qué ciudad. Y pues resulta que consignamos la plata y supuestamente ayer el SOAT tendría que estar ya activado. Nada, nada. Es una empresa estafadora. Ya no contestan el teléfono, no responden el WhatsApp. ¿Qué quiero hacer yo con esto, amigos? Que por favor, este video lo compartan, para que llegue a muchas personas y se den cuenta de esto. ¿Para qué? Para que no cometan el mismo error que cometí yo o ha cometido muchas personas. Muchas personas, muchas veces trabajando duro, ahorrando para comprar su SOAT de su carro, le toca reventarse los deditos, trabajar, cargar bultos, no sé, en lo que nos toque, porque sabe que los colombianos somos guerreros. Y que consines tu plata y tu SOAT no te llegue, eso es muy triste. Quiero hacer esa denuncia acá, por medio de mis redes, para que esto lo compartan, que le llegue a mucha gente y se dé cuenta. Hay muchas empresas, no es solo esa, hay muchas empresas que usted entra a internet, entra en línea y todo, y son puras empresas estafadoras. Sí hay empresas legales, claro, empresas constituidas nacionalmente, acá en Colombia, muy buenas. Yo cometí el error y me dejé robar, por los afanes. Gracias a Dios, pues tuve la forma y me tocó conseguirlo por otro lado. Entonces yo quiero dejar ese mensaje, amigos, pongámonos las pilas. Muchas veces por los afanes cometemos errores, entonces no lo hagamos. Uno trabajando bien duro para que otro le quite la platica a uno. Acá en el video le voy a dejar imágenes de cuál fue la empresa que me hizo el daño. Como esa, pueden haber más. Tengan mucho cuidado en eso, que no se confíen que van a entrar al link y que le van a enviar WhatsApp. Eso funciona como una empresa legal. Eso le muestran a usted, mejor dicho, lujos y detalles. Hasta le hacen descuento para que usted consigne la plata rápido. Entonces, compartan el video y háganlo llegar a mucha gente, que mucha gente se entere. Ahí les voy a bajar las imágenes, ¿listo? Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte, Lefrey. Un abrazo fuerte, Lefrey.